¿Qué es el Salón Rizuto? 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 Eso es maravilloso. La repercusión que tuvo, el hecho de que los equipos sean jóvenes de una generación homogénea, digamos. No, realmente yo estoy altamente gratificada, hasta me emociona más cuando veo los equipos que son de Carlos Paz, tercera generación de gente de Carlos Paz. Y bueno, esto recién hablábamos con Dani. Son los pactos intergeneracionales donde por un lado está la experiencia, que podemos tener algunos, que ya estamos en el camino de retirada con toda la fuerza de los chicos, de los jóvenes que vienen con este toque contemporáneo y lleno de energía. Me parece fantástico la conjugación. Sí, seguramente. Estos son cuestiones que no digo debíamos, pero son cuestiones que venimos trabajando desde el primer día de la gestión y tienen que ver con darle fortaleza, darle otra característica a estos íconos urbanos, turísticos, íconos sociales, íconos culturales. Les digo, es un proceso y nosotros siempre hemos avanzado en el paso a paso, es decir, nosotros no podemos proyectar más allá de lo que podemos efectivamente cumplir. Sí proyectar, pero tener la prudencia de cada vez que hacemos un anuncio y de estas características, tener calzado en lo económico, con un proyecto serio, que sea realizable. Y esto no solo sea una promesa, una gestión que entiende que en base a un discurso vacío puede lograr algún rédito. Creo que estos tres puntos que tienen que ver con el Sano Risuto, futuro lo que será Avenida Estrada con el Arco, lo que es el Paseo de los Artesanos, histórico. Una situación que debimos para beneficio de todos, no solamente para un sector, el de los amigos artesanos, sino para el punto de vista comercial, turístico, céntrico. Digo, cada una de estas situaciones tiene un condimento que pasa o traspasa lo turístico, lo comercial, lo social. Digo que es una ciudad que va avanzando en el día a día con proyectos que tienen que ver primero con lo que necesita la gente, las instituciones. Y a partir de eso, nosotros como gobiernos tratamos de ser un instrumento a los efectos. Yo primero destacar el trabajo de Liliana, ¿no? Liliana con su frescura permanente, una funcionalidad actualizada en lo que hace a su competencia. Y como dijo Dani, ella nos ha enseñado mucho, nos ha formado mucho y nos da la tranquilidad que dentro del equipo de gobierno se prioriza realmente a las instituciones intermedias, se ponen en valor las instituciones intermedias en su trabajo, en esto de legitimarlas con resultados positivos. No solamente nuestra posición ha sido siempre hacia esta gestión comunitaria que tiene que ver con la diaria de Carlos Paseo, sino que realmente es en serio, como dijo recién Dani, que sea con responsabilidad y que sea con toma de decisiones. Entonces, cuando hay un orden económico, cuando se puede planificar, y bueno, cada vez que avanzamos en una actividad como estas tres que estamos trabajando, uno se puede analizar cuántas décadas hace que no se interviene el risuto, cuántas décadas hace que no se interviene lo que es la parte de los artesanos en esa plaza, y cuántas décadas hace que no se interviene el CUCU, lo que hace la primera intervención de gestión. Por eso, cada cosa que tocamos vimos ausencia de Estado durante 40 o 50 años, pero sobre todo de nuestras instituciones, que siempre estuvo vigente este tipo de necesidades, y que no hubo un gobierno que le dé su lugar. Nuestro gobierno lo que hace es darle lugar a la gente, a los conflictos históricos hay que solucionarlos con participación. Y bueno, la verdad, como recién explicaba Lili y Dani, esta es la primera etapa. Esto también es decir lo cierto, no es que venimos a poner una foto de un proyecto que se puede llegar a realizar o no. Ya está el trabajo en la ordenanza reglamentaria que va a ser elevada mañana al Consejo de Representantes para que esta primera etapa de dos de los proyectos se cumpla antes de diciembre, como así también se va a culminar con el proyecto del CUCU, y después de la temporada se terminarán con los dos proyectos en lo que hace a su puesta en valor en el proyecto definitivo. Y destacar la materia de obra que tenemos en Carlos Paz, los profesionales que tenemos realmente son chicos muy jóvenes, pero muy profesionales, y creo que eso es lo que faltaba en Carlos Paz también, ¿no? Dar la posibilidad a que dentro del Estado se genere este tipo de alternativas que antes no se daban. Por eso cuando Lili empezó a hablarles a quienes hemos convocado para presentar el proyecto, claramente hizo referencia a esto, ¿no? De penetrar con responsabilidad, pero sobre todo que el Estado tiene que ser una consecuencia de nuestros profesionales, de nuestras responsabilidades comunitarias, y darle participación directa en la toma de decisiones. Bueno, en este caso nosotros generamos un jardín vertical, como telón al CUCU, que viene a seguir completando una serie de intervenciones de puesta de valor al centro de Villa Carlos Paz, en este caso al centro viejo, aportándole verde, vida, purificación, oxígeno. Es un jardín vertical sobre la fuente del jardín vertical que busca generarle un entorno más amigable, que busca centrar al CUCU como verdadera protagonista, ya que es el monumento o el ícono histórico más fotografiado de Villa Carlos Paz. Bueno, generarle un entorno, un marco mucho más agradable para que las fotografías que se lleven del CUCU, todos los visitantes de Villa Carlos Paz, reflejen esta intención de la ciudad, de contemplar arquitecturas que tengan la presencia del verde, la presencia de nuevas tecnologías, la aparición del verde en la arquitectura como una forma de generar un paisaje, de generar un ambiente, de darle un respiro a un lugar neurálgico de Villa Carlos Paz, ya que bueno, el jardín vertical está concebido de su génesis con un 60% de los materiales generados con desechos reciclados de la industria textil y de la industria de los tetrabric, que es uno de los materiales más difíciles de reciclar, ya que todas las placas en las que se sustenta están generadas con unas placas de ese material. Bueno, los jardines verticales tienen muchísimas ventajas a nivel ambiental, por eso reflejan que nuestra ciudad está haciendo el cambio a convertirse en una ciudad ambiental, una ciudad con conciencia, una ciudad que consiguiera el medio ambiente. Este no solo genera oxígeno, como todos sabemos, como son las plantas, sino que bueno, absorben la contaminación, metales pesados, influye muchísimo en la isla del calor urbano, ya que baja las temperaturas, reduce el sonido, y bueno, un agregado que nosotros llamamos que genera endorfinas, que es la hormona de la felicidad. ¿Cuánto tiempo estimado tiene esta obra? Esta obra, estimamos estar inaugurándola a fines de mayo. Es una obra breve, ya que es una obra con una estructura metálica, es un montaje rápido, y bueno, si bien la concreción del jardín vertical nosotros la consideramos luego de los tres meses, ya que trabajamos con plantas vivas, con elementos vivos, que se tienen que adecuar a la ubicación, que son reducidas en tamaño hasta que tomen su crecimiento estándar, con su crecimiento medio. La obra en sí lleva más o menos un mes, y bueno, consideramos que acá tres, cuatro meses va a estar en su máximo esplendor, ya que las plantas han crecido, han cubierto todos los espacios vacantes y demás. Estamos a cargo, somos un equipo de seis arquitectos, los que ganamos el concurso del Colegio de Arquitectos, junto con la Municipalidad de Villa Carlos Paz. El proyecto consiste en la puesta y construcción de la Plaza de Artesanos, y por decir Plaza de Artesanos, no solamente nos referimos a la infraestructura que necesitan los artesanos para poder exponer y vender sus artesanías y sus productos, sino también a todo lo que implica al espacio público de la plaza, que consiste en tres partes. Una, como decía, es la infraestructura necesaria para los artesanos, la segunda parte es la plaza seca con el escenario, donde se pueden desarrollar diferentes tipos de actividades, donde obras de teatro en vivo, exposiciones, conciertos al aire libre, también hay espacios para food trucks, eventos de gastronomía y cosas así, juegos. Y después la parte más recreativa y de servicios, donde están los juegos para niños y los servicios de los sanitarios, también un posible bar el día de mañana, y un espacio para depósito de la plaza. ¿Cuánto tiempo llevaría hacer toda esta obra? Bien, el proyecto ejecutivo lo tendríamos desarrollado en aproximadamente 30 a 45 días, y es decir, lo que se estima es que la obra de la plaza empiece en julio aproximadamente, junio-julio. Y para el verano, inaugurar lo que sería la primera etapa de la plaza, que es lo que es la infraestructura, con el tratamiento del solado, mobiliario urbano, y dejar para una segunda etapa lo que es el acondicionamiento de la infraestructura para los artesanos, que sería la climatización, los cerramientos más livianos, etc. Los funcionarios destacaron la edad de quienes están a cargo de estos proyectos, ¿qué significado tiene para vos personal y profesionalmente? Bueno, ya sea personal y profesionalmente, creemos que, por supuesto que es algo muy bueno, creemos, y en eso también valoramos la actitud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, de llamar a concurso, de hacer un concurso público para este tipo de obra, de infraestructura para la ciudad, y creemos que es muy bueno, porque además de que la metodología de concurso ya es muy transparente, justo en estos momentos de la sociedad argentina, además que le brinda la posibilidad a jóvenes profesionales como nosotros de poder hacer el tipo de proyectos que por encargo quizás sería muy difícil. Entonces, además, fue un jurado constituido por varios participantes, y por varios arquitectos, gente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, de esta manera creemos que se llevó, digamos, a un buen logro en calidad arquitectónica, por así decirlo. Bien, el Salón Rizuto básicamente va a ser una extensión de su nivel superior, se va a ampliar desde la terraza actual, cruzando la calle, es un puente que tendría una actividad de usos múltiples, en donde se pueden desarrollar, bueno, las actividades que se están dando ahora de una forma un poco más expandida, y ya como hablaron el intendente y el secretario, hay una falta muy grande en este momento de los espacios culturales. Bien, se trata de una estructura metálica, que es fácil de construir, que tiene esa cualidad, digamos, el diseño es bastante rápido y simple y económico. Bueno, básicamente eso y en Rizuto se darían las ampliaciones y remodelaciones pertinentes para que funcione de la forma más adecuada esto. Y desde afuera se vería todo lo que está sucediendo adentro de este puente, ¿no? Sí, exactamente. El puente se plantea con una envolvente vidriada y con una envolvente también perforada metálica como segunda capa, que además de favorecer climáticamente, permitiría que se vea desde adentro y desde afuera las exposiciones que se dan en este lugar. ¿Qué importancia tiene para ustedes, arquitectos jóvenes, estar a cargo de este proyecto? Bueno, para nosotros es muy importante. Vemos el concurso como una forma de mostrar nuestro trabajo, nuestra forma de expresarnos en lo que es nuestra materia y nos permite competir y mostrar un poco eso y que se dé la multiplicidad de visiones en lo que es la ciudad, no solo nosotros, todos los participantes que estuvieron. Me parece como muy importante que se den estas situaciones y además muy contentos de haberlo ganado y poder hacerlo. Gracias.